Bueno, ahí estamos viendo, están haciendo chimpas, allá están trayendo para este lado y luego también de acá van a ir para el otro lado, estamos viendo, este es muy grande es el río, ya estamos yendo a parte canaire, bueno así cruzan pues el chimpas. Este es el río. Papi, filma a mí. Ya está filmando. Bueno, estamos acá casi cerca, no sé si quiero, estamos a partir, a ver, estamos 2, 2.5, estamos en la tarde, estamos ya al frente del río y estamos ya para cruzar al frente. Entonces, dentro de un rato seguramente vamos a cruzar ya a canaire. Bueno, estamos acá con el hermano Roberto y Antoy, también con una familia más, un sobrino más, estamos por este lugar. Bueno, todo esto le presentamos a los que están viendo este video. No, no, no.